A nada más y nada menos que a tierra y él hace su presentación así Todos tengan precaución porque yo soy tierra Oh 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 Quieren tierra, quieren tierra Quieren tierra, quieren tierra Todas ellas quieren tierra Ven, ven, ven Ok Pero el agua apaga la tierra, la consume La tierra siempre está abajo y el agua sube Cuando la tierra llega puede secar hasta la última gota del agua El agua da vida Pero sin tierra no hay vida La siembro en el aire Ok Señores y señores tenemos a Juan huevo, agua Y el peligro Tambo, tierra Ok Ok Presentadora Me pongo ahorita de bata no Solo 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 Así la miseria Así la miseria Así la miseria Así la miseria Juan huevi versus tierra El tambo El tambo Tambo Uno Dos Tres Vamos 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 Esta pelea va a estar épica Esta pelea va a estar épica Quiero atacar con los huevos Pulga Luisa Mu coconut Padre Pu steering El hombre de agua Se nace lloro Fight Tierra Fuera Tú Lo invas — Es menor Ah Qué épico ¡Vamos, vamos! ¡Oh! ¡Qué es el mamuque, mueve! ¡Oh! ¡Vamos, vamos! ¿Dónde está el hijo de Jenny? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Fuego ahí! ¡Oh! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, agua! ¡Vamos! ¡Vamos, agua! ¡Vamos, agua! ¡Oh! ¡Oh! ¡Vamos! 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 ¡Oh! ¡Esto está emocionante, señoras y señores! ¡Oh! ¡Ay! ¡Ay! ¡El amiguito, el amiguito! ¡Lo voy a inmovilizar, tierra! ¡No! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, tierra! ¡Vamos! ¡Vamos, Juárez! ¡Vamos! 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 El poder de agua, el poder de agua! ¡Vamos! 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 ¡Siempre tu amiguita! ¡Tierra! 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 ¡Oh! ¡Más potente! ¡Mis la picha! ¡Mis la picha desde la... ¡Oh! ¡Mis la picha desde la... ¡Tierra con agua combinación perfecta! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Qué golpe mortal! ¡Ah! ¡Levántese! ¡Le pegó! ¡Quiero un rayo agua! ¡Un rayo! ¡Un rayo! ¡Abuelo! ¡El rayo abuelo! ¡Vamos! 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 ¡Este rayo es... ¡Guanguevi! 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 ¡Oh! ¡Qué golpe! ¡Qué golpe! ¡Qué golpe! ¡Agua refuerzo! ¡Un ca... ¡Tierra! ¡Bien! No le funcionó la tierra... o e esto esto ha venido con todo viene los poderes mortales agua o la tierra 1, 2, 3 Juan huevi Juan huevi Juan huevi Juan huevi Juan huevi Juan huevi Huevo Diablo que no tenga piedra eso Aquí pasa la cortadora Mira este hierro, ve, porque lo tiran aquí Dios mío, Diablo Ni piedra, ni nada Mira hay mucha piedra ahí Ay no Miguel Ay no Miguel Ok Esto se pone 1 a 0 El agua Más emocionante Más emocionante Con efectos de cine Más emocionante Porque han habido así efectos Efectos especiales Poderes especiales Poderes Ah, nuestros efectos Ah Yo iba a decir que ni Hollywood Igual estos efectos especiales No, en ningún otro lado Lo vamos a ver Esos poderes Sí, ok Palabra que superamos a Matrix Oye, en las peleas Ni en Dragon Ball Z Mira estos poderes Así Ok Si nos preparamos para el segundo round Entre fuego versus Juan huevi Digo tierra versus Juan huevi Juan huevi Tambo Tierra tambo Tambo tierra Tierra tambo versus Juan huevi Tierra tambo versus Juan huevi Sin piedra Sin piedra To Juan huevito Y ahí lo anda el huevi Ok Nos preparamos Anunciadora Ya listos chicos Listas Listas Listo Vamos tropigas Si se puede Uno Dos Tres Esto Esto Vamos Vamos huevi Vamos huevi Juan huevi Juan huevi Vamos Juan huevi Vamos Llega tierra Ya se se le está acabando el poder de la tierra No, 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 no Tiene el poder del agua Ahí va, carguen, la carguen Ustedes van Carguen Agua Uno Dos Tres Que poderes Que poderes Contador 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 Ok Esto se pone Esto se pone Uno a uno Y nos acercamos Al segundo Rao El tercero Y definitivo El tercero Y definitivo Entre tambo Versus Juan huevi To Juan huevito 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 Tan huevo Le decía Tan huevo Tan huevo Ok, señores, señores nos preparamos el tercer round en esta esquina el tambo de tierra y en el otro la panza de agua digo, one weby ok anunciadora tiene buena defensa adelante, el huevo uno, dos, tres vamos 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 oh y dos que poderes invocar el poder del agua invocar el poder del agua agua y los dos preparan su mejor tiro los dos preparan su mejor tiro tu mejor tiro ahorita que poderes Dios mío que poderes gracias a Dios no vino fuego hielo también vamos ya están los dos contador, 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 uno, dos, tres y avanza la siguiente ronda Juan Huevi Juan Huevi Juan Huevi Juan Huevi Juan Huevi Juan Huevito así la miseria Juan Huevi el agua siempre está conmigo el abuelo Simón también mi abuelo la manda arriba pero Junior vamos a continuar después de el almuerzo así que preparados Juan Huevi Juan Huevi Juan Huevi Juan Huevi